Otro tema pues, ¿cuáles son las obras de Ramón Llull? Menéndez Pelayo, que lo conocía bien y que lo leía en catalán, en la historia de los heterodoxos, tomen nota, en la historia de los heterodoxos, habla mucho de Ramón Llull, muchísimo, dice páginas memorables, y dice que Ramón Llull era un polígrafo, un hombre que escribía de todo, y eso es verdad, escribió de todo, y esto es astrología, pero hay también un arte médica, un arte náutica, un arte de contar, una lógica matemática, el arte general, el árbol de ciencia, hay novelas, el Blanquerna, el Félix de las maravillas, hay mística, el libro de amigo llamado, escribió de todo, de todo lo posible, insisto que era un laico casado, los únicos que sabían algo por encima del de rumiar y bramar, eran los curas, hablando latín, todos los demás no sabían nada, ni leían, eran alfabetos, los medievales, era un laico que leía, y que como diré ahora, escribía de todo lo posible, un hombre con una capacidad increíble, y que escribió, digo de todo lo posible, y en tres idiomas, en catalán, en latín, y en árabe, sabía el árabe, sí, y muy bien, que lo sabía, él mismo lo cuenta en la vida coetánea, cuando se convirtió, como acabo de decir, pensó que la única manera de hacer llegar la ciencia cristiana, la teología, a los árabes, que son infieles, en la Edad Media, él no habla nunca de cruzada, nunca habla de conquista de árabes, sino de conquista por la razón, para hacer llegar a los árabes la ciencia cristiana, hay que saber el árabe, y, ¿cómo se arregló? pues se compró, dice la vida coetánea, un esclavo musulmán, en Palma, esclavos, porque todos lo eran, una vez conquistada la isla, los moros que quisieron quedarse allí, fueron sometidos, la mayoría se fueron, pero quedaron muchos, muchos, la isla de Mallorca, todavía hoy, está poblada de nombres musulmanes, todos, Al-Gaida, por ejemplo, Ben-Ishalem, por ejemplo, son ciudades, pueblos de Mallorca, y apellidos, Ben-Názar, va por otras partes, Ben-Názar, ¿no? Los hay constantemente, es decir, que Mallorca quedó poblada por catalanes, pero los de abajo, los que estaban antes, los moros, se quedaron allí en gran parte, y han sobrevivido, mezclados ya, así que fue fácil encontrar un esclavo, en Palma, que quisiera enseñarle, el árabe, pero como era Ramón Llull, uno ya pensaría que el esclavo, no solamente le enseñaría árabe, digamos, de oídas, hablando, sino que debería ser un señor que sabía árabe, digamos que hablaba el árabe bien, y como diré a continuación, lo escogió bien, porque no solamente le enseñó el árabe, sino que le enseñó el sufismo murciano, los secretos del árabe que domina Ramón Llull, lo sabe a través de este esclavo, y lo quiere mucho, durante nueve años, le enseñó árabe el musulmán a Ramón Llull. Y miren ustedes, si el oquería que cuenta la vida coetánea, aquí una anécdota muy bonita, que un buen día, mientras estaban los dos hablando, y hablando en árabe ya después de nueve años, el moro se permitió una mala broma sobre María Santísima. El moreno este, fíjate, se atrevió a soltar, ¿quién sabe un chiste? Una mala broma sobre María Santísima. Cuidado que estamos en sangre provenzal, estamos en tiempo de trovadores, y atacar a la dama es muy serio. Así que Ramón Llull no lo pensó un minuto, un puño bien, en todos los dientes le dio al moro. Está bien, debía vengar la afrenta a su dama, evidentemente. Pero claro, el musulmán quedó muy resentido, y sigue la vida coetánea. Al cabo de unos días, cuando Maestro Ramón estaba distraído escribiendo, como siempre escribe, apareció de golpe el moro desde la cocina con un cuchillazo, gritando por toda la casa, ¡Armorras! Esto es antiguo mallorquín, ¡ahora morirás! Y le atacó por la espalda con el cuchillo para matarlo. Ramón Llull, fíjense si era cortesano, con un gesto lo desarmó, y lo entregó a la policía. Es lo que hay que hacer. Primero, por haber blasfemado de María, y en segundo lugar, por haber querido matar a su señor. Es un esclavo. Por sabio que sea el moro, es un esclavo. Pues está sometido. Lo entregó a la policía. Apenas lo entregó, se fue a la Real, al monasterio de los Cistercienses, era su refugio, cogido de una terrible depresión. Era depresivo, era ciclotímico Ramón Llull, de golpe estaba arriba o estaba abajo. Una terrible depresión porque se decía, lo cuenta él en la coetánea, fíjense, cómo son los medievales, cómo es un seglar medieval. Se preguntaba, ¿qué hago con el esclavo? Hablastemado de mi señora, pues lo dejo en manos de la policía, que cumplan la ley. Después me venía el otro pensamiento, decía, pero si yo un día logro escribir un buen libro contra los musulmanes, de forma que los convierto, se lo debo todo a este hombre, al esclavo, que me ha enseñado el árabe. No puedo permitir que muera. Y volvía el otro pensamiento, pero blasfemado de tu dama haya de morir. Pero me ha enseñado el árabe y yo le debo a él todo lo que sé de los árabes y puedo escribir el libro. Y estuvo tres días loco así. Y aturdido, bajó a la ciudad, la real está arriba, hacia Poniente, bajó a la ciudad, perplejo, sin saber lo que iba a hacer. Pero Dios fue bueno, porque Ramón Llull llegó hasta la cárcel para decidir ante el esclavo lo que tenía que hacer. Pues si le perdonaba, la policía lo soltaba, evidentemente, con la influencia que tenía él en la corte. ¿Cuál no fue su sorpresa que Dios le contestó con toda evidencia? Pues al llegar a la cárcel encontró que el moro se había ahorcado. Con lo cual, ya no tuvo problemas. Esto describe una persona, primero por la ciclotimia que tenía, pero en segundo lugar por la profundidad de las cosas. Lo pensaba todo mucho. Bien, así que pudo escribir en árabe, escribió muchísimo en árabe, mucho. Lo que pasa es que no queda ni una línea. Pero no se ha perdido, porque la mayoría de libros en catalano, en latín, dicen, este libro fue escrito originalmente en árabe por mí, Ramón Llull, que ahora lo traduzco al latín o al catalán. A veces tiene ayudantes, un franciscano, Pedro de, Guillermo de Puycerda, que le traduce también libros. Y por tanto, lo que tenemos en catalán y en latín es más o menos lo mismo que sería en árabe porque escribían los tres idiomas. Ustedes preguntarán que por qué no queda nada en árabe. No queda nada ni se encontrará nunca nada. Nada. No, no. Es una profecía, pero no se encontrará. ¿Y por qué no se encontrará? Lo diré cuando haya dicho lo de las otras dos lenguas. Estirió en catalán y la edición de obras catalanas de Ramón Llull está terminada ya, tiene 22 volúmenes, pero folios, así de grandes. Y escribió en latín, más que en catalán, pero la obra latina es tan difícil y tan cara que se intentó en 1700 y Bo Salzinger en Maguncia, en Mainz, intentó una edición, llegó a los 10 volúmenes, pero quedó coja y se terminó. Y ahora hace 30 años en Friburgo, en Alemania, un profesor chiflado de Ramón Llull, Steckmüller, se, bueno, montó toda una comisión para la edición de la obra latina de Ramón Llull. Acabo de decir hace 30 años, es decir, que la obra latina de Ramón Llull, que se escribió en el siglo XIII, se edita por primera vez en la historia. Ahora, es decir, que a Ramón Llull se le conocía por la obra catalana, pero no por la obra latina que estaba inédita, no sé, en la pequeña edición de Maguncia que digo. Bueno, y en Friburgo se constituyó una comisión de investigadores bajo la tutela de la Facultad de Teología de la Universidad de Freiburg y con la ayuda de la Deutsche Forschungsgemeinschaft, que es la que paga la edición, que es muy cara. Y está saliendo la obra latina de Ramón Llull. Ahora, estamos en el volumen 18 y tendrá 45 como mínimo, también folios. Solo la obra latina de Ramón Llull. 45 volúmenes grandes. Estamos en el 18 ahora. Bueno, y se trabaja, pues, a ritmo de un volumen, a veces un poquitín más, un volumen por año, pero lo que pasa es que son tan caros, la edición es muy buena, la hace Breppels en Turnut y sale una edición muy buena en la colección Corpus Christianorum. Llegan a los detalles, claro que la Facultad de Freiburg es muy exigente, a detalles de que la editorial, la Breppels, garantiza que la tinta y el papel durante 100 años no se deterioran nada. O sea, que el papel de la edición no se vuelve amarillo antes de 100 años. Y que la tinta no agujerea el papel, porque esto es muy serio también, hasta a partir de 100 años. Como ya nosotros no podremos protestar, pues no hay problema. Pero, para esta edición latina de Ramo Llull, fíjense lo que escribió este hombre, primero, hubo que movilizar a mucha gente porque la obra latina de Ramo Llull, como es inédita, está solo en manuscritos. Ya hay manuscritos de la obra latina de Ramo Llull por todo el mundo. San Petersburgo tiene una colección magnífica, München tiene una gran biblioteca, la Nacional de París está llena, en Mallorca, en la Causa Pialuliana quedan también, hasta en Bolivia hay un manuscrito, estos eran conquistadores que los llevaban. Bueno, y Stegmüller organizó que uno de sus discípulos, Stuer, que ahora es catedrático en Bamberg, se dedicara con una beca de cinco años a recorrer el mundo entero y a fotocopiar en todas las bibliotecas con catálogos de obras de Ramo Llull a fotocopiar todo lo que encontraron de Ramo Llull en todo el mundo. Y así lo hizo. Y encima hizo la tesis doctoral sobre su trabajo de investigación lulística y es doctor justamente por ese trabajo. Pero, lo importante es que ahora está todo esto recogido en, eso se llama el Raimundos Lullus Institut de la Facultad de Teología de Freiburg, está todo allí y lo que fotocopió manuscritos latinos del mundo de Ramo Llull, lo que fotocopió Stier, son quince mil metros de microfilm, quince kilómetros de microfilm. Y ahí están todos, claro que hay manuscritos repetidos, está claro, la obra de ese ley, el ser de Dios, pues, claro, hay un original que no es de Ramo Llull, ya no quedan originales que sepamos, y de este ser de Dios pues se hacen veinte copias en latín. Y la edición crítica tiene en cuenta todas las copias, es una edición crítica. Es decir, que en los quince kilómetros no son sólo cada uno un manuscrito, sino que hay manuscritos diferentes de una obra, pues puede haber muchos manuscritos. Digo que la obra latina tendrá, pues, cuarenta y cinco volúmenes como mínimo, quizá un poco más. ¿Y qué pasa con el árabe, entonces? Escribió en catalán, está todo publicado, escribió en latín, se está publicando, y se espera que se llegue a, hacia el año dos mil veinte, más o menos, a terminar la publicación. ¿Y por qué en árabe no? En árabe no se ha encontrado nada, ni un papel en árabe, ni la primera idea de los lulistas era que no queda nada en árabe de Ramón Llull porque la Inquisición lo quemó. Muerto Ramón Llull, la Inquisición, sobre todo los dominicos, le persiguieron duramente, porque lo consideraron hereje, primero porque era laico, ¿cómo un laico puede opinar? Y en segundo lugar, porque se vía en ciencias desconocidas, fíjense, el hecho de escribir en catalán es un alarde, la filosofía, la medicina, la teología, las ciencias severas, solamente tenían en la Edad Media una lengua posible, el latín. Las lenguas romances que habían empezado en el siglo X y XI eran solamente coloquiales y populares, el pueblo hablaba español o catalán, así de mala manera, sin gramática, de mala manera, como hablan los campesinos todavía hoy en día, pero las lenguas vulgares, las romances, eran incapaces de contener en su titubeante hablar el saber de la teología o de la filosofía. Ramón Llull se le llama el autor del catalán científico, el inventor del catalán científico, porque se atrevió, siendo laico, a meter en catalán el saber que en toda Europa se explicaba solo en latín. Es un alarde, es un alarde, por eso inventa palabras continuamente, de forma que lo que antes se decía solo en latín, solo en latín era capaz de contener y explicar las grandes verdades, Llull lo vierte en el catalán y hace el catalán una lengua científica. Bueno, todo esto es peligrosísimo, la Inquisición lo persiguió y entonces no es que la obra árabe fue quemada por la Inquisición, cuando la Inquisición quemaba una obra de un hereje así llamado hereje, no la quemaba nunca toda porque los amigos del hereje escondían parte de la obra. Si de Ramon Llull no queda nada en cuanto al árabe es que no fue la Inquisición que lo quemó, fueron sus amigos que sabían bien dónde estaba y lo quemaron para que la Inquisición al ver árabe no diga que está encima estive en moro, lo hubiesen excomulgado muerto y lo hubiesen quemado su memoria, sin duda. Así que no queda nada en árabe porque todo lo que había en árabe fue hecho desaparecer por los alumnos de Ramon Llull, los lulistas se llaman. Bueno, ya hemos presentado su obra, ahora voy a hacer un punto más y terminamos.